Música Que tal amigos de los titulares, nos encontramos sobre el Boulevard Aeropuerto Casi en tronque con la carretera federal México-Puebla Donde hace unos minutos reportaron la presencia de una maleta Cuyo interior, al parecer hay restos humanos La zona ya se encuentra acordonada por Policía Municipal de Juan Cebonilla Comenta y comparte en tus redes sociales